El proceso de prevención, el Ministerio Público está preocupado también por todos los escenarios de salud que se está viviendo a nivel mundial en realidad, porque son varios países con el tema, que no nos preocupe, si bien no se ha detectado nada en nuestro país y en nuestro departamento principalmente, pero es bueno prevenir, no sólo en relación al famoso coronavirus, sino también varios otros virus que se pueden presentar por los climas, por el cambio y otras circunstancias que se van presentando. Por ello es que el Ministerio Público, también la Fiscalía Departamental en Potosí, estamos aplicando esta situación a nivel nacional, el uso de los barbijos y el uso obligatorio del alcohol en gel.